Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a TVC Deportes Total, viernes arrancamos el fin de semana en donde hay muchas cosas que platicarles, los equipos se siguen poniendo a punto para el arranque de la Liga MX, de la Copa y también en el Ascenso MX. Mañana Cruz Azul enfrenta a Querétaro en el Estadio 10 de Diciembre, ya con alguno de sus refuerzos obviamente, veremos si el equipo que dirige Memo Vázquez está a punto para los dos torneos que va a encarar y a partir de ahí, la pregunta de esta noche, ¿está Cruz Azul obligado al título después de los refuerzos que ha tenido Juan Carlos Zúñiga? Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, definitivamente sí, Memo Vázquez tiene plantilla suficiente para disputar los dos torneos y sobre todo ser campeón en la Liga, algo que le urge a los cruzazulinos si no quieren llegar ya a los 15 años sin conseguir un solo título en el fútbol mexicano. Siempre se habla Ricardo Magallán, buenas noches, que va intrínseco en estos equipos históricos esta obligación, pero hoy con esos refuerzos, ¿sí está más obligado Cruz Azul y su nuevo técnico a lograr el ansiado título? Hola Luis, compañeros, muy buenas noches, me parece que la obligación tiene que ver solo con eso, como cada temporada con lo histórico, si nos venimos, si nos vamos a comparar ya con plantillas, con lo actual de cara a la Liga MX, me parece que hay equipos que están más obligados que él, incluso Pachuca, Tigres, con las plantillas que sí se reforzaron mejor que la de Cruz Azul, están más obligados que Cruz Azul del propio América, me parece que también están más obligados que la propia Mac. Oscar Zamora, buenas noches, si está obligado o como dice Ricardo Magallán, es lo de cada año. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, yo también creo que más que obligación es una urgencia, una necesidad, no sé si miedo, no sé si una cuestión mental ya la que tiene el conjunto de Cruz Azul. Cruz Azul en teoría por los jugadores que han traído y por el técnico que está, que es único capaz y que ya fue una vez campeón del fútbol mexicano, debería Cruz Azul, pues ya ser protagonista, ser de los principales candidatos al título, también por la inversión hecha, pero es la misma historia, siempre con Cruz Azul todos los años, tienen el plantel ideal siempre y ahí se han quedado, vamos a ver cómo se adaptan los refuerzos. Entonces, ¿está o no obligado? Urgido más que obligado. Perfecto, así de esta manera arrancamos TBC Deportes Total, vamos al corte comercial, volvemos. Volvemos de Cruz Azul. Pues sí. En viernes hablar de Cruz Azul. A ver si no se duerme la gente. ¿Crees que se duerma? Hablando de Cruz Azul, Zamora. No, no creo, bueno, los de Cruz Azulinos espero que no, son los más interesados en que le vaya bien al equipo, más con los que contrataron y a ver si se les hace romper la sequía. Es tiempo de revancha para Pablo Barrera en lo particular, por lo que... ¿Qué contrataron? A Perea, a Barrera. Luis Amaranto Perea, Barrera y Hugo Pavone, ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo tanto ruido por los refuerzos de Cruz Azul? De esos, yo diría que Perea es al que hay que, tal vez el motivo para dar matraca y cuantones. ¿Pavone no? Pavone, si tuviste a Villa me parece que no, y este señor, bueno. Pero pues Villa, Villa ya no está, Magallán. Queda claro que tiene que dar el Andrés a Cruz Azul para haberlo volteado a ver. Pero a ver, después de los últimos refuerzos de Cruz Azul, Carlos Concezao, Ronald Raldes, Waldo Ponce. Biancucci. Biancucci, Marañao. Edinson Perea. Edinson Perea. Se hay que echar cuentas por este hombre, por Pavone, por el propio Luis Amaranto Perea, ¿no? Ahora, yo creo que más allá también de los refuerzos, quizá tampoco sean los grandes nombres, ¿no? El de Perea sí, porque está más que comprobado. Pero creo que, Magallán, la plantilla sí está bien conformada. O sea, tú te pones a analizar cuál podría ser la probable eliminación de Cruz Azul para competir en la próxima apertura 2012. Y me parece que tiene los argumentos suficientes como para ser uno de los equipos que pueda pelear por el título, más allá de los Tigres, los Monterrey y el equipo de Santos. No, bueno, mencionaste una lista ahorita de cuatro y puede ser siete. La lista que está antes como candidato al título que los de Cruz Azul basados, insisto, únicamente en lo que se contrató para esta temporada. Si nos vamos a la cuestión histórica, por supuesto que Cruz Azul otra vez es obligado. Pero siendo realistas y certeros nada más en cuanto a las contrataciones, tendría que haber por lo menos cuatro equipos que tienen que tener mayor obligación de ser campeones que Cruz Azul. Insisto mucho, barrera... Por la inversión. Barrera por la calidad de jugadores que tenemos. O sea, tú decías América. Yo creo que... Perdón, nos desviamos un poco del tema. América, lo de Juárez, lo de Aldrete. ¿Y quién más llegó? Zambuesa. Zambuesa. O sea, ¿nos comparas con estos? Junto a la paridad está Juárez y... La América los hemos dado. Juárez y Pablo Barrera. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué te parece? No hablemos de Pachuca. Pachuca con un tamudo, con una fuerte inversión. Fuertísima. Fuertísima. Pero inversión, ¿no? No, pero también hay que... O sea, se van a pelear. Los candidatos al título son los que ya... Ahora estamos... Invirtieron en este receso, invirtieron mucho dinero, llamaron mucho la atención. Fueron mediáticos como Pachuca, pero también están los que... Ya están sólidos, como Monterrey, como Santos, que no dejan de ser equipos fuertes. Por supuesto que sí. Y Tigres, con toda la inversión y siendo el equipo ahorita yo creo más caro, y habiendo connotado ya a un elemento también veterano, pero mediático como es Luis García, pues yo creo que ellos siguen siendo los rivales al ser, ¿no? Y antes se va a tener que enfrentar Cruz Azul con un nuevo sistema, con un nuevo técnico y con jugadores que van a tener que dar el beneficio de la duda. Pero das todavía más la razón, ¿no? Porque Cruz Azul, o sea, ni siquiera por lo de las temporadas pasadas te puede dar algo de esperanza. Ahorita es una incógnita. Otro de los grandes refuerzos va a estar en la banca, como lo es Memo Vázquez. Sí, sí, sí. Otro gran refuerzo para Cruz Azul. Pero es una incógnita. Y habrá que conocer, Memo Vázquez, qué tanto quiere echar a andar este proyecto de manera rápida, ¿no? Porque la urgencia del título es más que indudable, ¿no? O sea, va para 15 años ya Cruz Azul sin ser campeón en el fútbol mexicano. Habrá que ver Memo Vázquez y habrá que escucharlo también. ¿Cómo está? ¿Qué tanto está comprometido con este proyecto para decir, sí, señores, voy a entregar un título el próximo diciembre? No, bueno, comprometido va a estar. Debe de estar, lo sabe que es el momento. Me parece que incluso en lo personal Cruz Azul le significa una revancha muy importante después de la malísima temporada que tuvo con los Pumas. Yo no lo vería como revancha para él. En lo personal me parece que sí. O sea, yo lo veo como este reto de ahora sí con refuerzos, con un equipo, con jugadores de alto nivel, de calidad probada, ¿qué puede hacer Memo Vázquez? Porque el otro era con un equipo muy reducido como era Pumas, con un equipo que la primera fue a semifinales, su primer torneo fue a semifinales, el segundo campeón y después ya no se le dieron las cosas. Vino a menos el equipo. Parece que es un reto importante para él, ahora sí, con un equipo reforzado, con un equipo con figuras, porque Pumas no tenía figuras. No, ninguna. O sea, no tenía, no podemos decir. La figura de Martín Bravo. El otro picolín es lo mismo que Chuy Corón en la portería. No. Porque el otro picolín es hoy un Néstor Araujo. ¿Sabemos más que es para decirlo de manera corta trabajaba con lo que había? Exactamente. O sea, tenía que sacar piedras y tenía que dar resultados con lo poco que le daban o con lo, pues sí, digamos con lo que había, no vamos a poner la palabra poco, sino con lo que había dentro de la organización universitaria. Oye, acuérdense que de todas formas, aún así, son tres refuerzos, digamos, de calidad. Aún así, pareciera que se fueron cortos en Cruz Azul, ¿eh? Pareciera. Que no se nos olvide, perdón, que apenas hace un mes, poquitos días más, este equipo anunciaba, había un comunicado que se iban con las manos vacías de Cancún después de haber participado en el draft. O sea, se me hace que para la institución de tanta jerarquía, para la historia, para esta misma urgencia, para esta obligación histórica, se fueron cortos, se fueron muy cortos, me parece. No siempre cantidad significa calidad. No, por eso, insisto. O sea, y por cantidad y calidad, me parece que se fueron cortos. Más allá del mal momento por el que pasó Pablo Barrera, es un tipo de calidad. O sea, es un tipo, es un tipo que lo mismo Chivas, que lo mismo Tigres, que lo mismo Santos. No nos hagas que limitar para enjuiciar al señor Barrera. El tema de Pablo es un tipo, insisto, con buenos antecedentes. Lo de Barrera me parece más que un mal momento. Sí. O sea, son dañitos. Pero tendrá que recuperarlo. Es un poquito más de un mal momento. Bueno, pues se puede recuperarlo. Un mal momento es una temporada, ¿eh? ¿Se puede recuperarlo? Acasó en Europa, rotundamente. De acuerdo. Por lo que quieras, a lo mejor no fue su culpa, porque no le dieron en continuidad. Se puede recuperar. Es una incógnita. O sea, viviendo un mal momento en su equipo, en la Copa Oro, muy bien. Tenemos que ver, si Barrera, como dice, cambió mentalmente, se va a recuperar. Si es el mismo Barrera que se fue a Inglaterra, va a quedar esperando. Yo creo que hay dos tipos que lo van a ayudar mucho y que lo conocen muy bien. José Luis Salgado, auxiliar técnico de Memo Vázquez, y el propio entrenador de Cruz Azul. Lo conocen muy bien, saben sacarle provecho a sus aptitudes futbolísticas y tendrán que trabajar mucho con él. ¿Por qué no me dicen que estoy haciendo ese comentario? Estabas jugando y te está tirando la cámara, la tres. ¿Les parece si escuchamos qué dice Pablo Barrera ante este gran reto? Sí, una revancha personal para él. Yo tenía a mi maestra, iba todos los días a mi departamento. Yo ya los, digo, a los cinco meses yo ya podía entender, yo ya podía salir a comer. Digo, no sé dónde salió eso, pero no, es totalmente mentira. Yo entrenaba al máximo, yo hacía bien las cosas, digo, a lo mejor y en los partidos. Yo creo que me costaba, no sé qué veía el entrenador, pero la verdad que yo me sentía bien. Yo a veces, platicando con mis compañeros, ellos me decían que no entendían el por qué no me daba minutos el entrenador. No, yo estoy arrepentido de contigo, es una... Para empezar uno, yo cuando estaba joven, nunca imaginaba jugar en primera edición y menos ir a Europa. Y como te digo, poco a poco estoy consiguiendo eso y la verdad que yo estoy muy orgulloso de mí, de mi familia, de que siempre me apoyaron. Muy orgulloso de ir a Europa y ver el fútbol de Inglaterra, de España. Y la verdad que yo estoy muy orgulloso y muy contento. En el tema de España era que solamente había, tenían dos extracomunitarios o tres y la verdad que los tenían ocupados. Y en Inglaterra, pues sí, estaba el tema de que podía regresar a West Ham. El entrenador me dijo, no había problema, tú puedes regresar, tienes que ganar un puesto como todos en el equipo. Entonces te digo, también fue el tema de que plagué con mi familia, de que era lo mejor para mí. Y bueno, siento que tomé una buena decisión al venir aquí a Pro Azul, un equipo grande. Justo apenas va a nacer en un mes, nace mi exniña y como te digo, muy contento. Esperemos que venga con esa torta y consiguiese el campeonato. Ahí están los números, sí, a veces el aspecto personal es importante y ahí veíamos en esa imagen Pablo Barrera, que a veces pocos conocemos cuando se le tocó el tema de la paternidad, ¿no? Sí, la novia estuvo con él desde el principio allá en Inglaterra, ya estaba con él viviendo. Es una relación ahí sólida, ya va a ser papá. Ojalá y como dice, esto lo haga despertar. La entrada de un cuate mucho más desenvuelto, algo que se le complicaba mucho a Pablo era el trato con los medios. Muy corto de palabras, incluso un poco serio, serio, cerrado. Reacio a, muy a la defensiva, ¿no? Pero no, no mal, de mala gana. No, así es su personalidad. Es un tipo prohibidón, ¿no? Ahorita me sorprende verlo ya tan fluido, o sea, insisto, el tema mental va a ser muy importante. Si el tipo no ha cambiado, si sigue siendo el mismo Pablo Barrera, perdón, que se fue, después del mundial. Pero aquí ya, y bien lo dicen, se nota un cambio, ¿no? Sí, de inmediato. Además, elocuente, aquí sí más elocuente. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo también que Pablo Barrera tampoco es la gran solución para que Cruz Azul pueda ser campeón, no pueda despertar. Primero habrá que ver, y de entrada, si le respetan una posición de titular a Pablo Barrera, tomando en cuenta que tiene a Javier Aquino. Pero este tiene que ser titular, indudablemente. Sí, por lo que costó. Lo que pagas por lo que costó, por el salario, ese hombre tiene que ser titular. Seleccionado nacional, aparte. Y además le va a caer bastante bien para selección esto. Un capricho de Memo Vázquez. Pues sí, podría pensarse que fue un capricho. Capricho caro. No, vas a tener un seleccionado nacional sentado, cuando aparte Aquino es un gran jugador, también seleccionado nacional, pero que no viene, por mala fortuna si tú quieres, o recordemos que con Enrique Mesa no tuvo siempre la titularidad, o sea, estuvo ahí intermitente entre la banca y el once inicial. Desafortunadamente parecía que esta era su gran temporada, no era la temporada de consolidación para Javier Aquino, que aparte sigue demostrándose de gran manera con la selección olímpica, y me parece que es el más afectado. El mayor afectado de la llegada de Pablo Barrera va a ser Javier Aquino. Parece complicado pensar en verlos a los dos juntos en el último lado. Muy difícil, se prevé muy difícil. Y en el tema, a ver, ¿cómo jugaría Cruz Azul ya con esas incorporaciones, con Pablo Barrera, con el propio Pavone, con Luis Amaranto Perea? Perea, así arrancaría obviamente la portería con José de Jesús Corona. Bueno, eso es para lo que abrir la temporada sin Corona. Luego línea de cuatro con Perea y Jair Pereira, que también anda lesionado Jair Pereira, ¿no? Gerardo Flores, Fausto Pinto, luego Héctor Gutiérrez, Gerardo Torrado, abiertos Barrera, Marañao, Pavone y Bravo. ¿Y el Chaco? El Chaco habrá que ver también cómo, si se llega a recuperar lesión, si puede arrancar su lesión, ¿no? Es un hombre fundamental de este equipo, ¿no? Y aquí está ya con los seleccionados incluidos, es lo que se prevé. Atrás no habría gran variante. Araujo, ¿no? Castro Torrado. Araujo. Araujo en lugar de Pereira, tiene razón, que la compro. Pero, aquí no Barrera, ese será el gran dilema que tenga Memo Vázquez, el Chaco Jiménez abierto por izquierda, Pavone y Bravo. Sí, pensando en también las variantes que puede ser Orozco, que puede ser el mismo Bravo, ahí acompañando a Pavone, pensando que Pavone también va a ser, al igual que Barrera, como dicen ustedes, titular indiscutible. Digo, para algo lo traen, lo traen como una solución, lo traen para ser el sucesor de Villa. Entonces, Pavone pensando también que va a ser titular con este conjunto de Cruz Azul. Yo siempre he dicho, jugadores que llegan como a Cruz Azul, los equipos históricos, cuando llegan con esa calidad de refuerzos es porque van a ser titulares. En el caso de Pavone, de Pereira, no tenemos la menor duda, aunque le da 34 años, pero venía teniendo nivel en el Atlético de Madrid últimamente. Sí, también en ocasiones yendo a la banca, pero es un tipo que tiene un bagaje impresionante y que con un poco porcentaje puede demostrar. O sea, no alciende lo que estaba en Europa, tal vez con un 60% puede andar muy bien Perea. Porque Cruz Azul creo que se lo vaya a exigir, como se le exigía en competencia europea, no solo en Liga Española, sino en la competencia europea. En Colombia, con su selección titular. Pero si tomamos en cuenta que Cruz Azul, una de sus debilidades es, o ha sido en los últimos años la defensa central, Perea por lo menos yo creo que es su garantía, o puede ser su garantía de que lo pueda hacer mejor, o puede ser ese esperado líder de la defensa que tanto ha carecido Cruz Azul en los últimos años. Es una urgencia la defensa central necesaria de reforzar. Entonces creo que Perea, en teoría al menos, si cumple con las condiciones necesarias para ser ese hombre o ese líder, vamos a ponerle así. Ahora, yo le quiero preguntar a Magallán, ¿De la última alineación que vimos, no te convence para pelearle a un Santos, a un Tigres, a un Monterrey, de manera directa? Lo que pasa es que no sabemos en qué plan han de Favones, no sabemos en qué plan han de la Herrera. Esta es más garantía que estos dos que acabo de mencionar. No sabemos ni siquiera Memo Vázquez, cómo va a responder con la gran responsabilidad. Bien, me decía Luisito ya, el equipo que él quiso, con las herramientas de sobra, ¿no? Mañana de entrada dudo mucho que podamos ver a esos tres, ¿no? O sea, adelante, un ejemplo claro de lo que hablamos de Memo Vázquez, tiene a Omar Bravo, a Chuleta Orozco y a Pavones, ¿no? De entrada. Tiene un Chaco Jiménez, en un Marañao, tiene a un Alejandro Vela por izquierda, tiene a Barrera, tiene al propio Aquino por derecha, en la contención, Torrado Castro y Héctor Gutiérrez, o sea, ¿qué le pides? O sea, siempre tienes un suplente de muy buen nivel. Es un buen equipo, es un buen equipo, por supuesto. Atrás, Perea, Néstor Araujo, o Jair Pereira. Sí, no, eso no está... No es tema de discusión, si tienen buena o mala plantilla, tienen excelente plantilla, pero no a la altura, o por lo menos eso es lo que yo creo, de equipos como Tigres, como Santos, como, insisto mucho en el tema de Pachuca, que también, ojo, si gran plantilla, pero también está en la incógnita, ¿no? del técnico. Porque se tiene que entender, o sea, tiene que adaptar, es un nuevo sistema. Pumas y Pachuca son muy similares, bueno, Pachuca un poquito, todavía en cantidad, más reforzado, pero muy similares en el asunto de que, ahí no hay duda con la plantilla, las dudas son los técnicos, si no, es un equipo muy grande, para los técnicos. Yo veo que los dos, son muy conscientes de que, uno, Joaquín del Olmo, que, si no logra hacer algo trascendente, con Cruz Azul, con Pumas, perdón, ya no va a volver a pasar nada, con él como técnico. ¿Qué me dices de Hugo? También, o sea, sabe, Hugo se muere, que está en su última, pese, pese a que lo pueden hablar, dos bicampeonatos en el fútbol mexicano. Es Hugo Sánchez, y no dudo que. Va a ser su última oportunidad. Sabemos nosotros, que es su última oportunidad, pero él no lo crea. Y asumiendo, el gran reto de. Te digo una cosa, creo que si ya lo sabe. O sea, asumiendo el gran reto, de que no tiene al hombre fuerte, junto a él, ¿no? A Egea, que era su auxiliar técnico. Está Alex Domínguez, ahora con él, y me parece que ese también, es el gran reto de Hugo Sánchez. No, nombres tiene muchos, Pachuca, el problema para ellos, al igual que Pumas, me parece, es ver un gran equipo, dentro de la cancha. Pero tiene dos opciones ahí, Hugo. Una, si logra hacer algo trascendental, insisto, algo importante con Pachuca, se quitará ese fantasma de Sergio Egea, indudablemente. Y si no, se volverá ese mito, de que quien realmente dirigía en Pumas, era Sergio Egea. Pero no es mito en realidad. Ahora tú veas a Sergio Egea, también, en Altamira, ¿no? Como le está yendo, o sea, parece, a veces, cosa extraña, de que entonces, si es gran técnico, y fue el técnico que hizo campeón a Pumas, el equipo de Altamira, volaría en la pretemporada. Bueno, pero también no tienen las mismas herramientas, ¿no? Sí, pero él lo decidió, ¿no? La invitación se le hizo, la invitación se le hizo a Pachuca, por parte de Hugo Sánchez. Él ya tenía, pues podemos decir, apalabrado el proyecto, con estudiantes de Altamira, como técnico de ese equipo, ¿no? Ahora, pues es bien diferente estar en primera división, tener algunos nombres y todo, y tener la imagen, por lo menos ahí de Hugo Sánchez, allá arrancar tú solito y empezar a volar, No, y de Altamira, aparte, no te fuiste uno de los grandes de la gente. Aposó por un equipo que quiere crecer, indudablemente, ¿no? Con una nómina muy reducida, que quiere crecer el equipo de los estudiantes de Altamira, y no le ha ido nada bien en la pretemporada. Así que es momento de invitarlos para el triatlón, en Cancún.